¡MUZIEZ! Hoy día en San Rafael puntualmente ha comenzado lo que hemos denominado el caravanazo, donde buscamos que toda la provincia de Mendoza pueda visualizar el conflicto que tienen hoy día los trabajadores de la educación, con el gobierno provincial de Cornejo. A su vez, nosotros también hemos tenido una actividad departamental, pedida en el plenario departamental, que era desplegar nuestra bandera grande que tenemos en la provincia. Los compañeros han participado con mucha alegría y mucha voluntad. Nosotros hoy día hemos estado recorriendo las diversas escuelas en el marco de difundir el conflicto del decreto 228 y en defensa puntualmente por la educación pública. Hoy estamos convencidos, más que nunca, que esta defensa y el sostenimiento ante un paupérrimo aumento salarial y el recorte hacia la inversión educativa solamente la están realizando los trabajadores de la educación. Nosotros hoy día iniciamos en San Rafael, la caravana va a finalizar el día 29 en la capital, donde vamos a empezar una vigilia de dos días hasta el día primero, donde el gobernador va a hacer uso en la sesión ordinaria, la apertura, donde nosotros con los demás gremios nos vamos a manifestar en contra de los tarifazos que existen en la provincia y el recorte en la inversión educativa. Por lo tanto, el lunes y el martes vamos a seguir recorriendo la caravana en San Rafael y seguir discutiendo cómo tenemos que seguir adelante en la lucha. Vamos a entranar y cantar las estrofas del himno nacional argentino. Mi presencia en la marcha es, junto a todos los compañeros, porque creemos que es autoritario el decreto. Estas discusiones deben darse en paritaria, debemos volver a la paritaria para tratar los temas salariales y no salariales que aún han quedado para discutir. Mi presencia en la marcha es defender los derechos no solo de los educadores, sino también de nuestros alumnos por el cierre de escuelas y de secciones y para que se retomen las paritaria, porque es una vergüenza que en un gobierno democrático todavía vivamos la presión y persecución política de este gobierno neoliberal que nos quiere imponer un ítem que ya lo impuso con un decreto. Entonces queremos la vuelta atrás del decreto y queremos la vuelta de las paritarias, como todo derecho docente. La presencia mía, en primer lugar, porque soy docente, en segundo lugar, porque soy argentino. Creo que el pueblo argentino está viviendo una de las etapas más duras de su historia. Me parece que los sectores dominantes que a lo largo de la historia argentina han sabido golpear la puerta de los cuarteles para volver a ocupar el poder político, el poder económico siempre lo tuvieron. Esta vez el contexto no los ayuda para semejante cosa y hoy ya no golpean la puerta de los cuarteles, sino que compran canales, compran radios, compran medios y luchan por la hegemonía cultural, lavan cabezas. Eso es lo que yo siento. Y la provincia de Mendoza no es ajena a eso. Vivimos las mismas circunstancias. Hay un bombardeo mediático para desvirtuar las cosas. Ahora estamos reclamando por élite en aula y todos los derechos que eso significa, la pérdida de derechos. Por eso estamos acá. Y creo que lo que está provocando este tipo de gobiernos, tanto provincial como nacional, es la unidad de todos los trabajadores. Yo he visto acá como nunca unidades increíbles, peronistas radicales en oposición a lo que está sucediendo. He visto chicos del Partido Comunista, he visto chicos trotskistas. Es decir, cosas que eran impensadas hace tres meses atrás. Muchas gracias. Estuvimos reunidos en la sede del SUTE, que tan amablemente nos presta sus instalaciones, con nuestro compañero secretario de Mendoza, Gustavo Correa, por el tema del tarifazo y la tarifa social. Se formó la multisectorial, hemos empezado a trabajar hoy. Vamos a seguir trabajando el fin de semana. Ya el lunes vamos a empezar a recorrer los distintos lugares donde cada organización que está componiendo la multisectorial va a llenar los papeles, va a decirle a la gente cómo se hace en esta lucha contra el tarifazo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Siempre estar con nosotros.